¿Qué tal mis cracks de Gol Viral? Bienvenidos a este espacio para que estés informado con la actualidad futbolera. ¡Empezamos! Uno de los temas más esperados por los aficionados de la selección peruana fue con respecto a la continuidad de Juan Reynoso. El estratega de la bicolor ha sido fuertemente criticado por la afición por lo que Juan Carlos Oblitas no dudó en revelar la decisión que se tomó en la interna. Y es que saben de la situación que vive la selección peruana, por lo que Oblitas decidió revelar la decisión que tomó con Agustín Lozano con respecto a la continuidad de Juan Reynoso al mando. En primer lugar, se determinó que independientemente del marcador ante Bolivia y Venezuela, hay una charla pactada entre el mandamás de la FPF y el estratega de la bicolor. La idea es tener un informe detallado del trabajo para así tomar una decisión óptima en beneficio del plantel mayor. Con Agustín hemos quedado que, luego de la próxima fecha, doble sea cual fuese el resultado, nos vamos a sentar con Juan Reynoso para hacer un informe sobre todo lo que ha pasado hasta el momento, reveló Juan Carlos Oblitas. De esta manera se estima que todo salga positivo en las próximas jornadas de las eliminatorias 2026, sabiendo que se deben buscar los seis puntos para no quedar replegado en el fondo de la tabla. Cuando uno empieza a respaldar públicamente a un entrenador, hay que tener cuidado. Yo creo que lo hizo Agustín, fue el respaldo del directorio para Juan y todos nos ponemos detrás. Nadie tiene una bola de cristal para ver qué hay en el futuro. Con Agustín Lozano hemos quedado que, luego de los partidos de noviembre, sean los resultados que sean, nos vamos a sentar con Juan para hacer un informe de todo lo que pasó hasta ese momento. Destacó el directivo. La próxima fecha de las clasificatorias será determinante para la Bicolor, ya que está en la obligación de sumar de A3, porque la verde y la vinotinto son rivales directos para alcanzar la ansiada clasificación al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. Los encuentros de noviembre serán los últimos del 2023, y se buscará cerrar el año de la mejor manera. Desde mi punto de vista, creo que lo que no podemos seguir haciendo acá en este momento es echando gasolina en un momento crucial como este, en un momento tan importante para la selección como este. Y justamente mi presencia es para eso, para tratar de bajar el tono, para tratar de que esto llegue a buen puerto, y para tratar de que todos hablemos solamente de la selección. No de otros temas, solamente de la selección. Dejar de lado los personalismos y ponernos atrás de la selección este quien esté. Eso es lo que no nos damos cuenta. Agustín, el directorio, el directorio de la Federación, Agustín Lozano preside el directorio de la Federación, tiene toda la potestad para tomar decisiones. Acá mucha gente piensa que yo como director general puedo tomar decisiones que me da la gana, y están muy equivocados. Mi contrato permite asesorar, proponer, sobre todo en el tema de selecciones, el personal con el que pueda contar, cada técnico o el técnico en sí. Sí, pero quien toma las decisiones acá es el directorio. Se lo dije a Agustín, creo que nosotros tenemos que mantener la calma en este momento, y no cometer excesos en lo que es el verbo. Pensemos en la selección, y creo que mi presencia acá es justamente para eso. El técnico de la selección es Juan Reynoso, y tenemos que ser todos los que trabajamos alrededor de él, proactivos, sobre todo para esta fecha de noviembre. Agustín me ha rendido como director general con el presidente de la Federación. Son charlas que en algunos momentos, algunos puntos pueden converger, pero son charlas distintas. Ahora, lo que yo he conversado con Juan, sobre todo, eso queda entre Juan y yo. Ustedes tienen que saber que acá tiene que haber mucho de confidencialidad. Y justamente mi presencia acá es para evitar que se tejan esta serie de comentarios al respecto. Yo estoy muy preocupado, como ustedes. Juan Reynoso está preocupado, como ustedes. Ahora, yo hablo desde mi punto de vista. A mí, lo que me preocupa más es la selección. Y esa empatía que hemos logrado, que se había logrado de la selección para con la gente, no la podemos perder, de ninguna manera. Tenemos que ser todos conscientes que el fútbol en estos últimos años ha sido una de las pocas cosas, de las pocas instituciones que han hecho que el pueblo peruano se junte en un determinado momento. Y eso no quiero que se pierda. Todo eso se ha tocado. Todo eso lo he tocado con Juan. La parte técnica es solamente Juan que tiene que decidir. Yo jamás, desde que estoy acá en el 2015, ni desde el proceso pasado ni ahora, he querido inmiscuirme en la parte técnica. Converso, sí. Soy un hombre de fútbol, como comprenderán. Pero en las decisiones, uno respeta todo lo que quiere, en este momento, el director técnico, que es Juan. Yo no digo que no haya crítica. Ustedes los periodistas tienen que criticar. La función del periodismo es criticar, hacer dudar a todo el mundo. Pero creo que también no debemos explayarnos más allá de lo que significa la selección en este momento. Ya dijimos muchas cosas, ya se dijeron muchas cosas. Me parece que ya ahora el momento es de apoyar a la selección. Y se apoya criticando, sin lugar a dudas. Si se dicen las cosas con propiedad y con respeto, no hay ningún problema. Pero pongamos a la selección por encima de todo. No perdamos lo que se ganó todos estos últimos años. Pedro Galese es el futbolista más destacado de la selección peruana de los últimos tiempos. Y esto ha hecho que se cuestione el por qué no puede estar dentro de un club o liga top de Europa. Es por ello que el periodista Sammy Sadovnik, que cubre la MLS, dijo los posibles motivos por el que el guardameta nacional no se encuentra dentro de una institución del viejo continente, afirmando que dos de ellas pueden ser por su representante o por la comodidad que tiene en Orlando City. Tiene todos los blasones como para llegar a Europa. Ante Argentina hizo un gran partido y tuvo varias que salvó, pero ¿cuántas más nos va a salvar? Son situaciones que pueden pasar. Que pueden pasar por su representante por lo cómodo que puede estar en Orlando City, dijo en una entrevista con InfoBey. De todos modos, el comunicador deportivo mencionó que se encuentra de acuerdo con que el pulpo tiene un nivel muy alto para poder estar en una liga europea, pero destacó lo que viene haciendo con Orlando City en la conferencia este de la MLS. Me parece que está sin lugar a dudas a un nivel para estar en cualquier liga importante de Europa. Lo de Cartagena ha sido el crecimiento. Creo que el equipo el mismo de Galese tiene un buen entrenador como el colombiano Oscar Pareja, que está clasificado en los playoffs, siendo el segundo mejor equipo de la conferencia este, explicó. ¿Cuántos partidos tiene Pedro Galese con la selección peruana? Es preciso indicar que el portero Pedro Galese lleva de momento 101 partidos con la selección peruana, siendo uno de los jugadores vitales dentro del plantel de la Bicolor desde hace varios años. ¿Y tú qué opinas sobre lo dicho por Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa? ¿Crees que Juan Reynoso siga al mando de la selección peruana tras la fecha doble de noviembre? ¿O crees que Ricardo Gareca tomará el control de la blanquirroja tras el cese del cabezón? Coméntanos en la parte de abajo tus apreciaciones que estaré leyéndote mi crack. ¡Nos vemos con más contenido aquí en Gol Viral!